¡Suscríbete! 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 Y luego perdimos contra un Brentford en el minuto 92 gol de Damsgaard. La verdad es que lo aguantamos casi todo el partido y no pudimos mantener el empate hacia el final. Toda esta serie de resultados nos ubica en la décima posición de la Premier League, lo cual está muy, muy bien. Estamos en la mitad de tabla, nosotros tenemos que pelear por no descender. Por lo general el objetivo son los 40 puntos como para salvarse y estar tranquilo. Y nosotros ya tenemos el 25% de esos puntos en apenas 8 partidos, así que estamos muy bien. En apenas el 21% de partidos jugados, es decir, de las 38 fechas, nosotros ya tenemos el 25% de los puntos, así que estamos un poquito por encima de eso. Así que nada, estamos tranquilos, estamos en una mala racha, eso sí, tenemos algunos problemas con la plantilla, eso les quería comentar. El ambiente del club es malo, por decir poco, solo 4 jugadores nos apoyan, lo cual es un poco un problema. Si vamos a la pestaña de felicidad igual no hay tanto problema en cuanto a la felicidad general, pero sí en la moral. Tenemos muchos jugadores con la moral muy baja, bueno esto un poco se explica también por la mala racha que estamos sufriendo. Pero bueno, a pesar de esto nosotros hemos renovado nuestro contrato hasta el 2026, es decir, esta temporada y dos más consecutivas en cuanto termine. Así que nada, esperemos que siga todo en orden. Vamos a ir al partido, como les dije, no tenemos bajas me parece. Le pedimos a nuestros jugadores que lo den todo para ganar este clásico. El clásico que se suele picar bastante. Vamos a ir al rival, preguntar al segundo y a todos les vamos a poner, como siempre, forzar a usar la pierna mala. Vamos a ir al vestuario, directo al túnel. Recuerden que ya estamos jugando nuevamente en lo que es 2D, porque bueno, el 3D ya no me lo bancaba demasiado la computadora. Ahora, vemos ahí las formaciones, es una pena que la Premier League no tenga la licencia. Venimos de jugar en Championship y era hermoso. Volvemos a lo clásico. Ojo con el Leeds United que está muy perdido abajo en la tabla. Y ojo con el Chelsea, 6 puntos en 8 partidos. El equipo de Graham Potter que está peleando ahí abajo. Tenemos ahí la entrada. Arranca el partido nomás, la pelota de Ben Bereton Díaz que juega atrás para Nell. Y el central con la 1 que abre bien para Bogle, Bogle que juega para Dickey. Y el Leeds United que ya muestra sus intenciones de disparataque. Buena pelota para Ryan Brewster. Atención, el Sheffield United yendo a buscar el partido desde los primeros segundos. Así se juegan los clásicos, hay que salir a ganarlos de entrada. Y por eso nosotros tenemos que empezar a sumar. Y qué mejor que hacerlo en un partido contra uno de nuestros máximos rivales. Y con toda nuestra gente en la tribuna. El pelotazo ahí que no logra encontrar a ninguno de nuestros jugadores. La tiene Christensen que filtra bien para Adams. Juega atrás para Harrison. Harrison que la filtra. La pelota ahí que le queda pecando a Robert Tone. ¿Ese es Robert Tone el jugador argentino? Sí señor, el exjugador de Vélez ya está jugando en la Premier League. Atención, eh. Cuidadito. En la vida real me parece que solo llegó hasta la Almería. Y es uno de los fechajes que hizo la IA para reforzar a Leeds United. Nada, nada. Pelota a las manos de Basuno. Y el arquero de los Blades que se queda con el primer ataque de Leeds United. Brewster que la intenta peinar pero no logra conectar con Ben Bretton. La tiene Oliveira que juega la pelota. No, la traslada muy bien. Y juega un pase filtrado para Sinisterra que se mete al área. Va a definir. Quinto gol en la temporada para Sinisterra. Qué bien lo aguantó al defensor. Y qué bien lo libera con el pase. Una lástima porque... Nada, le gana en velocidad a Dickey. Imposible. Caminó solito, tranquilo. La puso contra el palo. 1 a 0 para Leeds United que pega el primer golpe. No me gusta nada. Va en el córner. Billy Gilmour con el envío. Vamos a ver a qué sector del área la tira. La tira el área chica. La pelota que la agarra a Brewster que juega con Anel. Anel que debería haberla abierto de nuevo con Gilmour. Gilmour que la tiene. Va a intentar filtrarla. Bien para Brewster. Y define. Pero a la mano de Meslier. No valía la jugada. Porque está en posición adelantada. Tiene un tiro libre ahí el Leeds United. Robert Tone que va a ser el que ejecute. La despeja al fondo. Le cae a Roca. Roca que se mete al área. Define nada, 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 nada. Desviado de ese disparo. Viene al centro de Harrison. Rechaza a Anel. La perdemos ahí. Volvemos a recuperar. A ver si podemos agarrar alguna pelota. Y por lo menos armar un contragolpe o algo. La pelota la tiene Adams. Es todo del Leeds United por ahora. Pelota para Koch. Koch que juega para Meslier. El arquero francés que entretiene la pelota. Juega para Christensen. Se adelanta el Sheffield United en el campo. Pero sale muy bien de la presión el Leeds. Olivera nuevamente un pase filtrado para Robert Tone. Corta ahí Gilmour. Pero le vuelve a quedar a Robert Tone. Que la filtra para Sinistierra. Que le pega de ahí. Y revienta el travesaño. No puede ser, loco. Basta. Tenemos entre el tiempo. Decepcionante. Primera etapa por parte de nuestros jugadores. Vamos a hacer entrar a Koulibaly por Osborne. Que no está teniendo un buen partido. Y por ahora ese va a ser el único cambio. Veremos en la segunda mitad más avanzado el tiempo si hacemos algún otro cambio. La pelota que ya la tiene el Leeds United. Juega y pone acción en esta segunda mitad. Otro pase filtrado para Sinistierra. Que es Roberto Carlos o Rovinio. No sé, loco. No lo podemos parar. Sin soportarle este tipo. Viene el centro de Harrison. Despejamos ahí. Bien. Gilmour que la agarra. Y nada. Viene otro corner para el Leeds United. Harrison va a venir con el envío. Envío que va al primer palo. Dicke que la despeja. Billy Gilmour que no la llega a ganar. Tiene que estar más rápido. Billy la conferencia. No puede ser. Le sacaron amarilla también a Anel. Y está un toque bastante tocado. Así que vamos a hacer el segundo cambio. Vamos a ponerlo a Icky a jugar de libero. Qué bueno. Es lo que hay. Y a Anel lo vamos a sacar por Panther Basham. O sea que a Anel igual era uno de los mejores jugadores que teníamos en campo. Pero bueno. Hay que encontrar la vuelta de alguna forma. Y sacando un central no creo que sea la manera. Pero bueno. Antes de que me lo echen. Bogle está jugando un partido de mierda. Vamos a hacer dos cambios más. Ya está. 61. Y vamos a sacar a Bogle. Vanter Valdok. Y lo vamos a sacar a Ben Bereton. Y lo vamos a poner a Tyler Roberts. Y vamos a confirmar los cambios. Ahí está. Gastamos todas las ventanas. Todos los cambios. A ver que si podemos hacer algo. Ahí la pelota la tiene Harrison. Es todo Leeds United. Así vienen siendo casi todos los partidos. Monólogo de los rivales. No tengo en claro qué hacer. Para cambiar un poco esta racha. Pues no tenemos una jugada. Ni una tuvimos. Son todas los rivales. Norrington Davis para atrás tío. A ver si ahora podemos armar algo. Dikki. Puede aparato. Mirá. Mirá el pase. ¿Qué hace Dikki? Mirá. Y despeja el medio. Pero la concha de tu hermana. Dikki. La puta madre. Loco. ¿Qué hace? ¿Qué haces? Muchos errores. Muchos, muchos errores en los partidos. No sé. Hasta que hicieron la actualización. A mí casi no me pasaba. No tenía errores de defensores así. Pero ahora cada vez más. No entiendo si es que. O sea. Porque se supone que en la actualización. Se volvían menos frecuentes. Mirá. Casi me hacen un gol sacando del medio. Va a venir el centro para Harrison. Buen envío. Vas uno ahí. Bien. Se queda con esa pelota. Cojo con la pelota. Juegará para Struik. Olivera. Pelotazo para Vitinia. Eso es de Trasti. Sin problema. Vas uno. El pelotazo. También si le tiramos pelotazo a Ryan Brewster. Y a Tyler Roberts. Que son bastante bajitos. Se nos va a complicar la cosa. Nada. Se va desviado el disparo. Vamos a pedirle más a nuestros jugadores. A ver si en estos últimos 10 minutos. En un arrebato o algo. Por lo menos podemos descontar. Loco. Lateral para Leeds United. En zona defensiva. En Diayé. Ex jugador del Sheffield United. Juego con Olivera. Olivera que corrió. Le gana de espalda a Bayham. Ay Dios santo. Tenemos un córner en la última. Va Billy Gilmour con el envío. Va al primer palo. Le cae a Dallas. Nada. Listo. Termina el partido Victoria Leeds United. Y otra vez. Muy flojo partido. Del Sheffield. Muy muy flojo. Falta de goles de Tyler Roberts. Según la rueda de prensa. Que vamos a mandar al segundo entrenador. Como siempre. Sin ningún tipo de problemas. Y vamos a tener que hacer algo en la táctica. Me parece. Porque no la estamos viendo. Capaz. Nada. Mentalidad ofensiva no. Jugar un poco más equilibrado. Volver a los pases cortos. Vamos a poner positiva. En vez de ofensiva. Y esto volverá a esto. Pero bueno. Que vamos a hacer. Nada. Derrota para el Sheffield United. Una vez más. Como viene siendo costumbre. Lamentablemente. Y lo que me preocupa. Es que son derrotas. Y no convertimos. O sea. Perdemos 2 a 0 con el Wolves. 2 a 0 contra el Manchester City. 1 a 0 contra el Brentford. De nuevo contra el Leeds United. Y no solo es que no convertimos. Porque ponele. Contra el partido con el Wolves. 0.46 de XG. 2 disparos a puerta. Contra el Manchester City. Ponele que es un partido más difícil. XG. 0.36. 1 disparo a puerta. Nos cuidamos. Ponele. Es un rival muchísimo más complicado. Lógico que no tengas chances. Contra el Brentford. Que está bien. Viene peleando arriba. Pero de nuevo. 0.38. 1 disparo a puerta. No estamos teniendo ni chances. Ni siquiera. Lo que voy a hacer. Va a ser. Además de los cambios que hice recién. Le voy a ponerlo. De intentar hacer centros rápidos. Intentar llevar el balón a la área. Porque claramente. Ni siquiera estamos llegando a tener chances. Veremos cómo funcionan estos cambios. En la táctica. Esperemos que bien. Nosotros seguramente nos veamos. En el partido contra el Manchester United. Puede ser. Así vemos qué tal funcionan los cambios. Contra el Crystal Palace. Norwich y Everton. El Chelsea es muy encima. Y luego ya vernos contra el Burnley. Por ejemplo. Cuando tengamos todo terminado. En el mercado de fichajes. De Enero. Si es que hay actividad. No estoy diciendo que la haya. Que la vaya a ver sí o sí. Nosotros gente. Entonces nos vamos a ver. En el siguiente capítulo. Contra el Manchester United. Cuando recibamos a los Red Devils. En Braver Lane. Esperemos que los cambios tácticos. Surjan efecto. Y si no. Bueno. Será un problema. Les mando un abrazo grande. Espero que hayan pasado. Una buena Navidad. Si es que la festejan. Y si no. Que hayan disfrutado. De los feriados. Si es que tienen. Y si no. Del fin de semana. No hay ningún tipo de problema. Les mando un abrazo grande. Y nos vemos la próxima gente. Chau chau. Chau.